Bueno, ponga en pantalla los males que tiene la ciudad de Quito, un peludito perdido. Dicen, buenos días, si me pueden ayudar, ¿alguien los ve comunicarse a estos teléfonos? De Manuel Oña, 099-48-97-700, se perdieron ayer en la ecuatoriana. Este es uno de ellos, me parece que uno de ellos andaba por los sueños de San Juan, ¿se acuerdan? Miren, y esta divinidad, pero son una preciosura, ¿no? Si alguien los ve, por favor, acá está su compañero de vida desesperado. Buenos días, aquí en el barrio Héroes de Paquiche, en toda la principal, esta semana atrás se abrieron la calle para poner agua potable. Desde ese momento no hay quien se responsabilice a arreglar la calle. Y hemos ido a la IMOP del norte, del sur, de Quitumbe, mientras los carros pesados mueven las casas, ¿quién se responsabiliza por las mismas? ¿Ven? Ahí está el lío que nos dice el vecino. Bueno, ojalá les arreglen, pues vean, o sea, les pusieron agua, les hicieron seguramente tuberías, y este es el relajo que les dejaron. Alcalde Yunda, esto heredado de todas las alcaldías, no se habla para hacer todas las obras complementarias. Ojalá en esta alcaldía se logre, ¿no? Y ahí tenemos esta vía, que es la parada de la Manuela Cañizares, Joaquín Pinto, 6 de diciembre, y Le Foch. Tiene tres meses centro turístico, todos los días se caen motos, autos, ¿ven? Ahí está, ayuda para el IMOP, a ver si por favor, ven, pero qué huecote, ¿no? Ven, ojalá logren arreglarlo. Buenos días, señores de TBC. Quisiera informar que esta fuga de agua está en unas semanas, se hizo la denuncia respectiva, pero no hay respuesta alguna. Toda la cuadra, como se ve en las fotos, está llena de agua. Esto es en el recreo, Adriana Cobo y Maldonado. Toda la cuadra es llena de agua. Ojalá la empresa pueda potable, atienda lo antes posible. Buenos días, quiero ser llegada una preocupación, un talud que está por caer en Conocoto, y la GAT no hace nada al respecto. En este caso, en Conocoto, más que la GAT, es el tema de la autoridad, más que el GAT, es el zonal de los chismos, que tendría que hacer algo ahí. Hay filtración freática y todas las calinadas de altaud se va a caer. Bueno, ahí está mandando fotos. Seguramente Pedrito, que nos ve, ya nos dará alguna solución. Buenos días, señores de TBC. El primero, por favor, nos ayuden en el parque del calzado, que nos hemos tenido la atención, el alcalde saliente. Esperemos que el alcalde Encantrante nos ayude con el parque del calzado, que esté en muy mal estado. Parque del calzado, es un parque, es una laguna esto, parque del calzado, muy mal estado. Mi estimados vecinos, nos dirigimos a ustedes para que nos ayuden a prender una velita y que se ilumine a los señores del municipio para que nos den solución al arreglo del parque. Otro parque, Atahualpa, barrio Collas, calle Capulíes, parque que necesita ayuda. Van varios parques, al alcalde Yunda. Cabe indicar que en las noches hay personas que ingresan a drogarse y tomar en los arbustos de fondo. Necesitamos juegos infantiles y mejora por el parque. Ojalá que sí, seguro lo van a hacer. Buenos días, amigos de TBC. Les volvemos a molestar por un servicio comunitario. Barrio La Floresta, calle Huipuscoana y Mallorca. Tenemos ocho días con una fuga de agua. Reclamamos atención por parte de las autoridades correspondientes, pero no hay manera. Miren ustedes, no hay forma. Y acá, vean ustedes, un auto se chocó contra este poste en la vía Victoria, en la vía que va a Guayabamba, el 15, ya son 20 días y nadie ha hecho absolutamente nada. Ahí está el poste, esta vía que va a Guayabamba, vía la Victoria, ni el poste se ha llevado. Sean, por favor, tan amables de arreglarlo. Y esta foto es fuera de todo, dice, ¿qué van a hacer las autoridades? Tiene placa el auto, GML 753. Increíble esto, ¿ah? Y esto en las redes sociales ha sido condenado enérgicamente. ¿Qué clase de seres humanos somos, Dios mío? ¿Qué clase de seres humanos? Es la verdad, en las redes sociales, Alison Corral, eso fue condenado, pero no hay nombre. Realmente, esa vez, Sarita estaba, o sea, realmente no quería ver esa imagen. O sea, realmente me impacta. Pero hay que presentarlo, porque lamentablemente, hay que presentarlo. Porque no puedo creer que la ciudadanía, que la gente haga eso con sus mascotas. O sea, no, no puedo creer, no entiendo en qué cabeza entra eso. O sea, qué falta de humanidad, qué irrespeto. Y si una persona hace eso con un animalito, eso significa que también puedo hacerlo con un humano. Por eso viene la violencia, pues. Exactamente. Violencia, violencia, es violencia, lamentablemente. Y peor con peludo indefenso, ¿no? En fin. Realmente, me impacta y me indigna. ¿Qué dirá la autoridad del Guayas? Esperemos. Estudio del Guayas. Se haga, ahí estaban placas, hago una investigación. ¿Qué dirá la autoridad? Y se tomen las sanciones necesarias con esta persona. Porque, como repito, si eso le hace un animalito también, me puede hacer un humano.